Perina por el Mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Que estamos en Twitter, Frigerio Rogelio, ese es arroba Twitter y Emilio Perina, arroba Twitter. Fernando Iglesias y Marcelo Geofre también están en Twitter porque tuitean mucho ambos, ¿no? ¿El tuyo, Marcelo? No, Fernando es un especialista, un experto, yo soy un modesto amateur. No, pero para que la gente se siga, recordémosle el Twitter. El mío es Marcelo Geofre, arroba Marcelo Geofre. Arroba Marcelo Geofre. Arroba Feri Iglesias. Arroba Feri Iglesias. Bien, estábamos hablando de un poco esta situación de decadencia republicana y de ruptura de las instituciones. Ahora, nosotros como sociedad también hemos avalado muchos de estos pasos. En algún momento, gran parte de la dirigencia política, los profesores de derecho constitucional, avalaron lo que Néstor Kirchner hizo con la Corte Suprema de Menem. Que podía ser una Corte Suprema horrible, eso no era lo que estaba en cuestión. Lo que estaba en cuestión para mí es cómo se la cambia y aceptaron que el método de cambio no fuera republicano. Se la sacó a los empujones, se la sacó por televisión, se la sacó sin cumplir con todos los formalismos que una república requiere. Hoy mucha de esa gente está arrepentida, ¿no? Porque digo, vos, como siempre en política o en estas cuestiones, la primera concesión nunca es la última, ¿no? Le concediste a Néstor que él podía hacer lo que quería y después Cristina también cree que puede hacer lo que quiere mucho más adelante para cambiar la Corte que ella misma puso, ¿no? Que eso es lo curioso. Porque cuando uno piensa en esta reforma judicial tiene que pensar que cuatro de los siete miembros que tiene la Corte los puso el kirchnerismo. Que el 53% de los jueces lo puso el kirchnerismo. Que se queja de lo que ellos mismos crearon en estos años, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿La responsabilidad nuestra como sociedad? Sí, sin duda. Yo creo que ahí hay otro tema interesante de discusión en la Argentina. En la Argentina, la sociedad argentina es una sociedad que cree que el método es superfluo y el resultado es lo que cuenta. No importa cómo lo hicieron. No importa que salió bien o salió mal. Ni la ardisca sobre menotistas. Ni unos ni otros, ¿no? Sí, más que eso, ahí hay otro clivaje que es el del romanticismo y la eficiencia. Lo específico es que nosotros tendemos a creer que el método por el que se llega a los resultados no es importante. Lo que importa es el resultado. Y la verdad es que no es así. Porque cuando uno dice este es el método correcto y el método incorrecto, no es simplemente una cuestión de formalidad. Es que a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente de la Argentina, sino de la humanidad, se ha demostrado que un determinado tipo de método de toma de decisiones son correctos y llevan a mayor cantidad de respuestas correctas y otros se han demostrado incorrectos. Entonces, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, bueno, qué sé yo, tiende a pensar que las democracias republicanas son la forma de gobierno. Ahora, cuando uno cree que uno puede poner un dictador ahí y tomar las medidas totales, lo que importa es el resultado, lo que obtiene son malos resultados. Es decir, si uno es preferible tener un mal resultado con un método correcto, porque el método correcto a la larga te garantiza, si es que es correcto, a la larga te garantiza que vas a tener más resultados buenos que el otro, y lo peor que te puede pasar es que con un método errado vos tengas, entre comillas, buenos resultados, porque eso te hace perpetuar en el error. Y la Argentina ha tenido ese drama. Es decir, para mí, uno de los grandes dramas de la Argentina, que no dependen de la sociedad, sino de alguna manera hasta de la mala suerte, que la Argentina ha tenido en su historia tres grandes oportunidades de transformarse en un país avanzado, desarrollado, con república, con justicia social. Y ha aprovechado solo la primera, que ha sido a fines del siglo XIX. Mal o bien, Argentina termina en 1910, el primer centenario, termina siendo uno de los países más avanzados. Sí, había falta de democracia, pero en todo el mundo no había democracia. No, lo numerábamos antes. No había justicia social, pero en ningún lado. La gente se venía acá porque había más democracia y más justicia social que en otros lados. Y de hecho, pocos años antes, Victorino de la Plaza, que es probablemente el presidente más pobre que hemos tenido en cuanto a su origen, pudo alcanzar la presidencia de la nación, cosa que en otros lugares del mundo era bastante difícil. Sin duda, en cualquier índice que vos tomes, ese era seguramente en 1910 uno de los 10 mejores países del mundo, incluido el término democracia y los términos de justicia social. Y después tuvimos dos grandes oportunidades que le cayeron a las personas, para mí, erradas, que fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, que le tocó a Perón, y estos últimos 10 años, en que todos los países que tienen más o menos la misma estructura y el mismo nivel de desarrollo que la Argentina, han aprovechado extraordinariamente, como los ejemplos son muchísimos, los vecinos, como Brasil, Chile y Uruguay, pero también países de desarrollo medio. Y la Argentina lo ha despreciado. Si llegamos después de 10 años a una situación que yo llamo de apocalipsis frío, donde el país no termina nunca de estallar, porque la soja está a 500 y la tasa internacional del dólar está en cero, pero todos los índices retroceden, retroceden, retrocedemos en salud, en educación, en república, en infraestructura, en energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay también una demostración de qué pasa cuando obtenés, en general, entre comillas, buenos resultados con el método errado, que es que perduras en el error y cuando las circunstancias cambian, te encontrás con los dos problemas, una situación internacional que puede llegar a ser, en el futuro, menos favorable, aunque no tan desfavorable como fue en otros momentos, pero menos favorable, con la consolidación de un poder político que ha mostrado absolutamente su debilidad. No hay más que pegarle un vistazo al ministro de Economía o al vicepresidente o al resto del gabinete para avergonzarse. Sí, la verdad que uno no puede dejar de pensar que este es uno de los elencos gobernantes más pobres de la historia argentina, en cuanto a nivel intelectual, en cuanto a pergaminos. Y además, curiosamente, también se da, Cristina Fernández de Kirchner tiene un récord muy poco mencionado, pero es la presidente que ha tenido más ministros. Hay 21 ministerios o secretarios de Estado con rango de ministerios. Esto es récord también en la historia argentina. Bueno, es que ha sido la política de ellos. Ellos entienden la defensa del rol del Estado como la expansión del Estado. Y hoy tenés un Estado cada vez más elefantiásico, que llega a un nivel de tasación fiscal y de carga fiscal, similar a los países del primer mundo, y servicios del cuarto mundo, y un Estado cada vez más ineficiente, porque no está presente ni en la seguridad, no está presente en la educación, no está presente en la salud, y cada vez tiene mayor cantidad de adeptos, dependientes, ministerios y reparticiones. En los últimos años han sido los años de la invasión de la CAMPRO y la creación de miles de puestos de trabajo. Yo de entrada, cuando apareció la CAMPRO, dije, esto va a terminar siendo la manpower política argentina. Y efectivamente... Una agencia de colocación de empleo. Claro, una agencia de empleo, se ha transformado en una agencia de empleo militar. Ahí los números, digamos, es lo que te indican, coinciden con lo que vos planteás, que ha habido una gran expansión del gasto público, pero poca presencia del Estado. Sí, no hay más que ver las inundaciones de la plata, es decir, cuando aparece... O que los trenes circulan peor que todavía cuando... que la tragedia de once de hace un año y pico. Exactamente. Y ahí ves la ausencia absoluta del Estado y la desprotección completa, la que han sido terminados de ser arrojados, un tercio de la Argentina, que está cada vez peor. No quería, casi se me escapa para ya cerrar la nota, Fernando, sé que estuvieron en la marcha, que estuvieron los dos, y querían algunas expresiones tuyas o cómo viviste el 18A. Mirá, yo me pareció que fue más o menos con lo del 8 de noviembre, quizás un poco más de gente, con una característica rara. Yo cuando llegué al obelisco me pareció que había mucha menos gente, llegué bastante tarde porque iba con Zebrelli y por lo tanto íbamos caminando despacio y parándonos en todos lados. Pero después vi que la cantidad estaba como distribuida, a mí me hacía acordar a la noche de los museos, porque la gente iba del obelisco a la Plaza de Mayo y de la Plaza de Mayo al Congreso y era como estar en la noche de los museos, que la gente estaba más caminando y en movimiento que en un solo lugar. Y creo que son dos cosas, por eso digo que si algo hizo bien el kirchnerismo, ha sido enseñándose el valor de la república, porque vos ves las consignas que se levantaban y eran consignas republicanas, es decir, eran consignas de gente que entendió la relación directa que hay entre las condiciones de vida en las que tiene que desarrollar su vida y las instituciones republicanas, la lucha contra la corrupción, etc. Entonces me parece que mutatis mutandis son algo así como una especie de... así como el 17 de octubre puso sobre el tapete el tema de la justicia social, o sea, existía, estaban los sindicatos socialistas, anarquistas, todo lo que vos quieras, pero la cuestión nacional de la justicia social fue puesta en el tapete por la movilización del 17 de octubre del 45. Y creo que esto fue algo así como una especie de 17 de octubre de la república, donde la cuestión de la importancia de las instituciones republicanas, de una justicia independiente, de la libertad de prensa, de un poder político transparente y responsable ante los ciudadanos, han sido puestas, espero yo, definitivamente en el tapete. ¿Tú dirías que fue necesaria las Malvinas para que la Argentina entendiera que la democracia tenía un valor por sobre la dictadura? ¿Fue necesaria la hiperinflación? ¿Y un millón de personas viendo al Papa, como nos decía Jacobo, digamos, viendo la paz? ¿Fue necesaria la hiperinflación para que la Argentina le diera algún valor a la estabilidad de la moneda? ¿Y fue necesario un gobierno que se llevó puesta a la república para darse cuenta que la república tiene algún valor? Bueno, eso pasa así, pasa un poco así en todo el mundo. Bueno, Europa unida, la idea de la Unión Europea surgió después de dos guerras mundiales. O sea, pasa un poco en todos lados. En la Argentina pasa peor porque los argentinos tendemos en política a mirar solamente la historia nacional. Entonces aprendés poco. Si vos te mirás solamente el ombligo y observás tu conducta, aprendés poco. Cuando empezás a ver lo que te pasa alrededor, en el vecindario, en la ciudad... Peor, se enseña la historia nacional sin enseñar que está sucediendo el mundo. Exactamente. Entonces aprendés poco, digo, y eso es un problema en todas las ciencias sociales. Digo, un ingeniero argentino cuando va a diseñar un auto no dice a ver cuántas ruedas le pongo. Dice, bueno, hay un consenso general de que los autos tienen cuatro ruedas y arranca adaptando la idea de un auto de cuatro ruedas a la realidad argentina. Pero no empieza discutiendo si tiene cuatro ruedas. Para nosotros los argentinos en política estamos siempre inventando el agua caliente y viendo si al auto le ponemos cuatro ruedas o siete. Y entonces no avanzamos nunca, avanzamos mucho más lento. Fernando Iglesias, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Perina por el Mundo. Y bueno, seguiremos estas discusiones que a mí me parecen que ilustran mucho para empezar a construir una democracia que sea más republicana. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Marcelo. Y nada, cuando quieras. Siempre es muy interesante charlar con ustedes.